Yo no lo tengo, ya no puedo ir. Pero, ya no puedo ir muy bien. Ahora ya esta mamá, ahora te amo. Ahora estoy el marco. Yo no lo llamo, o no te amo. Ahora me voy a pedir mamá, ahora te amo. Ahora tu mamá, mamá. Mamá. No, 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 no. No, 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 no.